Música ¡Que viva el Salvador! 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 ¡Vamos! 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 Hay que ponerle sabor, sabor, sabor! ¡Vamos! 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 ¿Quién es el que venden conmigo? ¡No es ella! Jajajaja Eso es el duro Eso es el duro Fue para acá Fue para allá Fue para allá Fue para allá Miren, miren Fue para allá Que venga una chica corta ¡Muy bien fuera de la escuela! ¡La colita, la colita! ¡No te cuento, chico! ¡Múndase! ¡No te cuento, que estás volviendo! ¡No, ven, un pantaseado! ¡No, no, no, no! ¡Múndase, mándase! ¡Vá a quitar los camionetas con una nueva! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, no, no, no! andale, andale, andale andale, 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 andale. andale, andale. andale, andale, andale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!